Me puse a mirar mis manos Pa' recordar lo que hice Todo lo que yo he logrado Lo que el esfuerzo me dice Pero ni las tuyas, las tuyas, tus manos Y esas cicatrices que expresan amor No hay comparación Dime, dime quién soy yo ¿Quién soy yo? Si todo te lo debo a ti ¿Quién soy yo? A que la gloria se ama a mí Si miro al cielo Tus obras dicen mucho más que yo Sin ti no puedo Dime, dime quién soy yo Hay fruto sin una semilla El cuadro tiene su pintor La luna sin sol nunca brilla No hay mundo sin un creador Mi corazón no se sostiene solo Por más que le grite y le pida Arranca si no le das vida Arranca si no le das vida y que no se me olvide Que si abro la boca es para alardear Que tú eres el dueño de todo Hazme recordar ¿Quién soy yo? Si todo te lo debo a ti ¿Quién soy yo? A que la gloria se ama a mí Si miro al cielo Tus obras dicen mucho más que yo Más que yo Sin ti no puedo Dime, dime quién soy yo ¿Quién soy yo sin la fuente Que me llena de agua la mente La que limpia mi expediente Y me quita la sed de repente Y es repelente pa'l dolor El abogado de mi error El carpintero del amor Pancaste con pez y me diste valor Y por eso De mi mente no estoy preso Y cuando el mar de dudas habrá No hay dieta que baje el peso de tu palabra Y por eso De mi mente no estoy preso Y cuando el mar de dudas habrá Hazme recordar ¿Quién soy yo? Si todo te lo debo a ti ¿Quién soy yo? A que la gloria se ama a mí Si miro al cielo Tus obras dicen mucho más que yo Más que yo Sin ti no puedo Dime, dime quién soy yo Oh, 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 oh